La cantante de música regional mexicana Ángela Aguilar, quien está por estos días en el ojo de la tormenta debido a la relación que tiene con Cristian Nodal, ha dado por primera vez una entrevista en la que pretende zanjar el asunto y donde le dice a la gente básicamente que no le importa lo que ellos piensen de ella porque ella tiene claro, Ángela, quién es. Voy a leer las declaraciones que ha ofrecido a la revista ¿Quién? para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que Ángela quiere decir y aquí aparece algunas fotos de ella, muy guapa por cierto tengo que decir, la chica. Dice, el apellido, esta nota está firmada por Miriam García, el apellido Aguilar es uno de los de mayor peso en la industria musical mexicana y portarlo exige un compromiso brutal. Ángela, nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar e hija de Pepe Aguilar, lo tiene más que claro, dice la nota. A través de los años, la dinastía se consagró como exponente destacada del género regional mexicano y sus nuevas generaciones están listas para dar continuidad al legado. Nos reunimos con Ángela Aguilar en su casa 6-7 en la Ciudad de México y hablamos de todo, sus inicios, su carrera, el momento personal que está viviendo y cómo se encuentra su corazón. Solo bastó verla posar para nuestro lente para confirmar que, además de ser muy guapa, es una mujer llena de personalidad y encanto. Su talento es punto y aparte, heredó una potente voz y desde niña la hizo su forma de comunicarse con el mundo. La trayectoria de Ángela Aguilar, su desenvolvimiento en los escenarios, es consecuencia natural de su infancia. Creció viendo a su padre y a su abuela conquistar públicos y desde muy chiquita comenzó su preparación para hacerlo de forma profesional. Solo tenía 9 años cuando la hija menor de Pepe Aguilar y Anelisa Álvarez Alcalá grabó con su hermano Leonardo el álbum Nueva Tradición, una nueva versión del clásico tema interpretado por tu abuelo La Chancla. Desde entonces no ha hecho más que forjar su propia carrera. La prueba de ello es que, con tan solo 15 años de edad, se convirtió en la mujer mexicana más joven nominada a un Grammy y a un Latin Grammy por su álbum Primero Soy Mexicana, el cual la llevó a presentarse en vivo en ambas ceremonias. Su segundo álbum de estudio, Mexicana Enamorada, llegó al primer lugar de la lista del Billboard. Con tan solo 20 años, Ángela ha destacado y logrado tener un lugar sólido en la industria musical. Este año fue elegida para formar parte de la lista 21 Under 21 de Billboard por tercer año consecutivo. Aquí otra fotografía de Ángela. Entre algunas de sus colaboraciones más importantes se encuentran los éxitos Que Agonía, junto a Yuridia, que suma más de 797 millones de reproducciones en YouTube. Dime como quieres, junto a Cristian Nodal, con más de 775 millones de vistas en la misma plataforma. Y Prometiste es junto a su padre, Pepe Aguilar, que cuenta con más de 591 millones de reproducciones. Además, ha trabajado con Fito Páez, Steve Aoki, Thalía, entre muchos más. Recientemente lanzó un cortometraje musical de la historia de bolero, el cual obtuvo reconocimiento internacional y ahora tiene más de 2.5 millones de visitas en YouTube. Y aquí aparece Ángela con un tatuaje que aparentemente dice CN. Curiosamente, las iniciales de Cristian Nodal. A su corta edad, Ángela ha realizado giras extensas por México y Estados Unidos, entre ellas Jaripeo Sin Fronteras, en el 2018, Primero Soy Mexicana, en el 2020, Baila Esta Cumbia durante el 2021, Mexicana Enamorada, en el año 2022, Piensa en Mía, el pasado 2023, y Jaripeo hasta los huesos, que continúa con fechas este 2024. Unos días antes de esta entrevista, Ángela fue reconocida con el premio Dinastía Musical en la ceremonia Billboard Mujeres Latinas. En la música y al respecto aseguró que es muy bonito saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Tengo 20 años. Estoy descubriendo el amor. Descubriendo qué es ser una buena mujer, una buena hija, una buena hermana, una buena novia. Estoy aprendiendo. Es lo que ha dicho Ángelica o Ángela. Ángela Aguilar. Este reconocimiento fue otorgado debido al mérito, talento y alegado forjado y heredado en gran parte de sus padres y abuelos. Sobre este tema, la mujer más joven nominada a los Latin Grammys reconoció que la honestidad es la cualidad más grande de su mentor, el gran Pepe Aguilar. No se queda con nada. Es muy fuerte conmigo. Me ayuda a aprender correctamente. Y aquí aparece ella, feliz de la vida, echada en la cama y mostrando su tatuaje con las iniciales de Christian Nodal. Y precisamente eso, la honestidad que ha aprendido firmemente en su casa, es la que ha expuesto a Ángela en las redes sociales. Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hago y con lo que digo. Y eso me ha metido en muchos problemas. Sabes que yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo que por las cosas que me callo. Prefiero ser honesta y no hipócrita. Hay mucha gente hipócrita en la industria. Otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa. Que solo dice lo que la gente quiere escuchar. Y yo no estoy para eso. Soy cantante. Yo no soy ejemplo de nadie. Yo no estoy para eso. Si lo soy, qué alegría. Qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy hija de familia. Me encanta estar con mis papás. Pero estoy creciendo. Estoy aprendiendo. Los comentarios al principio me afectaban mucho. Tanto así que me ponía muy triste. Me dio mucha ansiedad. Un poco de depresión. Y continúa la nota. Actualmente está promocionando sus singles Gotitas Saladas y Mis Amigas Las Flores. En las que se estrenó oficialmente como compositora. Ahora con mucha mayor confianza en sus letras y más personal que nunca. Mis Amigas Las Flores está inspirada en una relación que no me funcionó. En alguien que me era infiel. Y que cada vez que hacía algo mal o me hablaba feo, me llegaban muchas flores. Nos contó. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Ángela ha trabajado duro para ser una verdadera showwoman. Además de componer y tener una gran voz, se ha esforzado por dar siempre más a su público. Su mamá y ella diseñan los vestuarios con los que busca preservar las tradiciones y la riqueza cultural mexicana. Y en los jaripeos montada a caballo. Una práctica que exige horas de entrenamiento y disciplina en todos los sentidos. Pero a la que agradece a sus espectaculares piernas. Aquí hay otra foto. Muchas fotos de Ángela. Además de contarnos que sus trajes favoritos son los yucatecos por el hermoso bordado de cruz. Nos confesó que ella se mete al estudio, se dirige y se graba sola. Soy perfeccionista. Me dirijo y grabo para que queden las canciones como yo quiero. Me encanta aprender más cosas. Me choca ser inútil y no poder hacer nada hasta que alguien llegue a ayudarme. Ángela Aguilar en el amor. En el momento que realizamos la entrevista, la cantante nacida en Los Ángeles, California, es precisamente la protagonista de la historia del momento, tras hacer público su noviazgo con el cantante Cristian Nodal, otro de los grandes exponentes de nuestra música en todo el mundo. La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso, muy pocas veces me defiendo. Es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga. Yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe. Dijo sobre la magnitud que tomó su relación. En este punto de la conversación es inevitable la tranquilidad y serenidad con la que Ángela habla del tema y no podemos dejar de preguntarle por qué en esta ocasión decidió hacer público un tema tan personal. Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo. Y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas. En este caso, no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo. Es una etapa preciosa. Nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer. La llamada princesa del regional mexicano está muy enamorada. Nos lo confirman sus expresiones y también de viva voz. Pero no por ello, quiere ser solo la novia de. Tiene más de 10 años de carrera y quiere que se reconozca. Es una etapa más, pero no me define. Yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela Ia. La cantante de boleros es consciente de lo que se dice, pero está tranquila. Recuerden cuando tuvieron 20 años. Recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad. Recuerden que el amor es bonito. Y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época. ¿Dónde? Para que algo venda, tiene que estar mal. No hay nada mal en esto. No hicimos nada. No matamos a nadie. No rompimos nada. Bueno, yo no sé si es que no habrá roto ninguna relación. No se sabe. Es amor y somos cantantes. Tenemos 20, 25 años y estamos aprendiendo a vivir. A ver, tu novio tiene una hija, ¿no? Bueno, a ver, tan chiquillo, tan aprendiendo a vivir no está. A vivir, a amar, a ser adultos, denos chance. Luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho. Entretanto, que se dice, corrió la versión, de que la pareja se había casado en Roma. Pero nos lo negó cuando le preguntamos sobre las cualidades de la relación de sus papás que aplica en su relación. No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones. Busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ellas. Me encanta ser una gran mujer. Mi abuela me ha dado mucho ejemplo. Mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en su trabajo. Y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien. Ángela nos habla llena de orgullo de sus otras facetas. Además de ser cantante y compositora, es empresaria. Tengo una marca de perfumes, una compañía de muñecas. Se me ocurren unas ideas bien padres. No soy nada más cantante. Es lo que más me gusta. Pero como mujer, ser dueña de empresas es mi orgullo. Es empresaria, además. La más joven de los Aguilar ha sido reconocida en una gran lista de premios y nominaciones en su carrera. Entre algunos de los más importantes destacan el haber sido la mujer mexicana más joven en ser nominada a un Grammy. Cuatro nominaciones al Latin Grammy. Dos nominaciones a los Latin American Music Awards. Y trece nominaciones a los premios Juventud. El apellido no canta. Pero sí le ha abierto muchas puertas y se siente muy contenta de portarlo y honrarlo. Nos adelanta que viene nueva música y seguramente serán grandes composiciones por el buen momento que vive. Pues es hermoso saber que tenemos una voz y que podemos crear para que otras personas puedan sentirse identificadas con nuestra experiencia. Y aquí aparece otra foto de Ángela. La intérprete se prepara para continuar con la gira de Jaripeo hasta los huesos junto a su papá y su hermano, la cual ha tenido un rotundo éxito en la Unión Americana. Y bueno, es justo decir, además, que toda esta controversia por la que está atravesando Ángela y su novísimo novio, Cristian Nodal, no ha hecho sino darles a ambos muchísima popularidad. Más popularidad de la que tenían previamente. Además, el género musical regional mexicano se está haciendo conocido también por otros lares, como es en este caso. Yo creo que aquí se aplica un poco, no importa si hablan bien o mal, sino que hablen. Y es una técnica cuestionada por algunos, validada por otros, de marketing, que al fin y al cabo puede abrirle otros mercados. Sobre todo, por ejemplo, en otros lares, en otros espacios de Hispanoamérica, en donde no la conocían. Y ahora, debido a esta situación, la conocen. También es curioso la manera como se expresa de sí misma, en tanto solamente ella conoce su verdad y no está para nada arrepentida del pasado, ni del pasado reciente. Hay que recordar que Cristian Nodal hace apenas unas semanas, un par de meses, aparecía en los medios de comunicación y en las redes sociales saludando a Casu, la madre de su hija, a quien le prodigaba emotivas palabras de amor, y en eso no se cortaba. Su hija ha nacido hace apenas ocho meses. Inmediatamente después de esas ardorosas y románticas palabras que le dedicaba a la madre de su hija, apenas unos 20 días después, comunica, anuncia la relación que actualmente tiene con Ángela Aguilar. Ese es un poquito el contexto de lo que ha ido sucediendo. Sin embargo, yo luego he mostrado una cronología que ponen entredicho las palabras que ella ha estado exposando en esta entrevista, ¿no? Y cuestionan seriamente la naturaleza propia de esa relación. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se siguen desarrollando los acontecimientos y vamos a ver además cómo es que se desarrolla también la carrera de Ángela. Nos vemos en el siguiente video, chicos.